Hola hola amigos de youtube, hoy les traigo un vídeo muy especial como soy una gran fan de los Volkswagen en este vídeo les voy a mostrar una carrera en escarabajo ya que hay pocos juegos en línea en los que salen los bochos este juego se llama The Crew 2 y es de Ubisoft pero lamentablemente no es gratis así que estoy usando la versión de prueba si conoces algún juego gratis en los que se pueden usar los bochos déjamelo en los comentarios muchas gracias por pasar a ver este vídeo espero que te diviertas conduce como si significara algo para ti tienes que darle un poco más de caña y ya está no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!